Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les tengo un videito sobre como realizar el trámite de placas aquí en la Ciudad de México Esto es para motocicleta nueva Entonces les voy a enseñar el proceso de tramitar la cita hasta que te entregan tus placas Así que pues vamos a comenzar Bueno pues primero tenemos que hacer una cita en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Para esta página les voy a dejar, para que puedan acceder a esta página les voy a dejar el link en la descripción del video Aquí inmediatamente de que yo meta mi curva, me va básicamente a abrir los días que están disponibles Empezamos a hacerlo, esta cita es para generar o para que ir a recoger el formato de pago Para que después vayas a pagar y ya después hacer cita para que den tus placas Bueno y una vez que ya hemos metido nuestra Curve que es la que nos pide Y después de haber aceptado los términos y condiciones pues le damos en registrar Bueno y pues va a mandarlos a esta otra ventana Donde pues aparecen nuestros datos automáticamente y llenos por pues obviamente cuestiones de la Curve Aquí vamos a agendar un correo, vamos a agendar, vamos a ingresar nuestro correo electrónico Que es a donde nos van a llegar las confirmaciones de todo Los, pues si la confirmación de la cita y etc. Agregamos un número Y pues obviamente la confirmación del número Bueno y una vez que ya hemos llenado este apartado Vamos a la parte de abajo Porque hay más Y aquí vamos a seleccionar el tipo de trámite que deseamos realizar Nosotros vamos a buscar el que dice emisión de pago para alta de motocicletas Aquí está Emisión Emisión de formato múltiple de pago Por concepto de derecho de alta para motocicletas Ese es el que vamos a seleccionar Bueno amigos y como pueden ver nos manda automáticamente al calendario Donde hay citas disponibles o no hay citas disponibles Recuerden que las citas disponibles están en verde Y donde ya no hay días o citas disponibles están en rojo Así que en caso de que mañana no hubiera citas Pues me hubiera aparecido en rojo, en rojo, en rojo O sea, puede variar Yo afortunadamente tengo chance de ir mañana Entonces mañana iré por el formato de pago Y ya después tendríamos que regresar a hacer la cita Para ir a recoger las placas Una vez pagado este formato Así que pues yo la voy a pedir para mañana Nos manda estos avisos importantes El cual dice que pues tienes que ir en este horario de atención Y agendar las citas dentro de ese horario de atención Si lo haces después pues prácticamente tendrías que esperar a que sea validada tu cita Y otra nota importante es que los trámites deben ser efectuados única y exclusivamente de manera personal Por los propietarios Por los propietarios de los vehículos Por lo que no se atenderán trámites a través de gestores o intermediarios Ah, y otra leyenda aquí que nos aparece Que en caso de faltar a su cita Podrá volver a agendar otra cita hasta después de 20 días O sea que si tú vas a agendar una cita asegúrate de que ese día te asistes Porque asistes porque si no tendrías que esperar 20 días Con lo cual pues sería más largo tu trámite Entonces pues ya tendrías que pagar permisos de circulación Y lo cual le agrega más dinero O te genera un gasto, ¿no? Entonces pues dale el día que tú realmente vas a asistir Entonces nosotros le damos en registrar Y ya está, dice cita registrada Te dan tu folio El trámite de emisión del formato múltiple Del pago por concepto de derecho de alta para motocicletas La fecha es para mañana Centro de servicios Aquí te aparece el centro de servicios La dirección La hora en la que tú elegiste Y el nombre de quien va a asistir Aquí le puedes poner en imprimir comprobante Y te van a dar tu comprobante Bueno, en teoría te debe llegar a tu correo Primero que nada, ahorita les se los muestro Y si no pues desde aquí le das en imprimir Y lo descargas Das imprimir comprobante Ya vieron que automáticamente se descargó Y este documento es el que les tiene que llegar a su correo Si no pues de aquí lo pueden descargar directamente Este formato debe ser cita registrada Y con esto tienen que presentarse Entonces pues Pues esto es básicamente lo que te manda El formato que te mandan Con las instrucciones de lo que debes de llevar Que pues obviamente debe ser la factura Para en resumen La factura Identificación oficial Tu INE Y comprobante de domicilio básicamente Estos en original y copia Lleven copias chavos Lleven muchas copias Dos o tres Por si las moscas Luego piden de más Luego faltan Entonces para que se eviten Este que los regresen Porque si no van a tener que sacar cita otra vez Dentro de 20 días Así que pues Esto es lo que les llega a su correo Bueno y básicamente esto es lo que tienes que hacer Sacar tu formato de pago Sacar tu cita para ir por tu formato de pago O sea todavía falta pagar ese formato Bueno amigos pues ya vine a mi cita Por mi formato de alta de vehículo De motocicleta Ya me lo dieron Ya lo fui a pagar Ahora con esto nada más Tengo que ir a hacer cita Para que me den mis placas En algún módulo Así que pues vamos allá Bueno amigos pues una vez que ya hemos ido Por nuestro formato de pago De alta de placas Para motocicleta Nueva Vamos ahora Y que también ya lo fuimos a pagar Ahora hay que regresar A nuestra casita Y entrar a la página de la CEMOBI El link se los voy a dejar en la descripción del video Vamos a entrar a la página de la CEMOBI Para generar una cita En algún módulo Que nos quede cerca a nuestro domicilio Y vayamos ahí A recoger nuestras placas Así que Vamos a comenzar Como ven pues yo ya aquí puse la CEMOBI Vamos a darle en CEMOBI Nos vamos a Trámites y servicios Y pues obviamente Los de motocicleta Que es el que queremos Ahora Bajamos un poquito para ver Bueno dice que vamos a hacer Licencias, placas Bueno obviamente queremos unas placas Y aquí abajo nos aparece Alta de placas De motocicleta nueva De motocicleta usada Baja de placas Bloqueo electrónico de movimiento Etcétera Entonces pues vamos A darle en Alta de placas De motocicleta nueva Bueno y pues ya le bajamos Aquí en alta de placas De motocicleta Y nos dice Antes de iniciar tu trámite Considera Previamente solicita una cita En los centros de servicios De tesorería Para la emisión Del formato Múltiple de pago Por concepto de derecho De alta de placas De alta para motocicletas Que eso es lo que ya hicimos Fuimos por nuestro Por este formatito Que nos indica aquí Ya lo fuimos a pagar Y ahora vamos a regresar A sacar la cita Dice que deberás Contar con tu cuenta llave Que esa yo personalmente Ya la tengo Si no es muy fácil De generar Le picas aquí En cuenta llave Y ya la creas Es como crear un correo electrónico Pero es para Para esta Pues para entrar aquí A la ciudad A la CEMOVI Y para cualquier trámite Gubernamental Básicamente Lo que nos dice también Es que es importante Que consideres Que la cita La debe generar La persona Que acudirá A realizar el trámite Es decir El propietario Del vehículo Es el que debe Realizar este trámite Ahora también También como nos dice aquí Deberás acudir Con tu cita impresa Puntual Con documentación Original completa Y comprobantes De pago originales Ya les dije El comprobante Este comprobante De pago Y nuestro ticket Para comprobar Que si lo pagamos Es muy importante Si se puede Engraparlos Respetar los protocolos De higiene Y sana distancia Yo les aconsejo aquí Que lleven también Copias Bastantes copias De la factura Le saquen copias A todo Y lleven copias Seguimos bajando Y nos aparece el costo Los 558 pesos Que pagamos Por el derecho Para las placas Incluso ya nos dice Que saquemos la cita aquí Le picamos en Sacar cita Bueno amigos Una vez que ya ingresamos Con nuestra cuenta llave Que ya metimos Nuestro correo electrónico Y nuestra contraseña Nos manda A esta ventana En donde nos dice Pues que Para evitar Para cuidar tu salud Y evitar aglomeraciones Solo podemos atenderte Si asistes Con cita A tu trámite Recuerda Evitar Agendar cita Para un trámite Que no es el que requieres Dado que no podremos Atenderte Y tu cita Será cancelada El otro punto dice Que los trámites De referendo De tarjeta De circulación Y renovación De licencia A Puedes hacerlos De manera 100% digital Sin importar Si ya habías realizado El pago En tesorería previamente Realiza tu trámite De referendo Y bueno Aquí te dejan Un enlace Para que vayas A hacer Ese tipo De trámites Totalmente En línea Vamos a continuar Nosotros nos vamos Aquí A motocicleta Y Vamos Abajo Abajo Alta de placas Motocicleta nueva Con línea de captura Ya apagada Nosotros como ya la apagamos Vamos A darle aquí Estimado Ciudadano No olvides consultar Los requisitos Para este trámite Y nos mandan Obviamente A los requisitos Que nos van a pedir Y le damos Agendar Para poder realizar Una cita Necesitamos La siguiente información A favor de Ingresar tu línea De captura De trámite La línea De captura Del trámite Viene Aquí En donde En el En el En el formato De pago Que previamente Y apagamos Esta es Es esta de aquí Tener mucho cuidado De Que sean De no equivocarnos En ninguna letra Bueno ya que hemos Ingresado Y que sabemos Que nuestro Número De la línea de captura Está correcto Vamos A Darle en Validar Información Y nos manda A esta ventana En esta ventana Pues nos dice Que no hemos Realizado Nada Tenemos Nos falta seleccionar Módulo Etcétera Entonces nos vamos Abajo Y nos dice Selecciona El centro El centro de atención Aquí seleccionamos El módulo Que nos quede Más cerca Aquí pues El que más Me queda Más cerca Es este Que pico ahí Luego en el turno Matutino Y nos vamos Para abajo Y nos dice Que días Están disponibles Entonces Los amarillos Son los días En que ya no hay citas Y le damos En los verdes Que es En teoría Cuando si hay Bueno le damos aquí Y vamos A darle Miren ya que ya nos aparece Que ya hemos Ya tenemos un módulo Ya tenemos la hora El turno Y el día Que hemos elegido Entonces bajamos Y le damos En aceptar Y nos aparece Esta ventana Dice que Estamos por agendar Una cita Recuerda elegir Una fecha Y horario En la que sea Más probable Que puedas asistir Te recordamos Que en caso De cancelar tu cita Deberás esperar Al menos 15 días Para volver a agendarla Lo que les decía Muchachos Si van a agendar Una cita Que sea el día Específico Y el día Realmente que ustedes puedan Porque si no Van a tener que esperar 15 días todavía Para poder agendar Una cita Yo si estoy seguro Y le doy En Si estoy seguro Bueno Nos dice No olvides llevar Tu comprobante Impreso Cuando acudas A tu cita El comprobante Es el que pagamos Ese Hay que llevarlo Con su ticket Hay que llevarlo Con el ticket Ok Que pues Es El que enseñamos De la línea De captura Y su ticket Dice Debes llegar Por lo menos 15 minutos Con 15 minutos De anticipación Para la revisión De tu documentación Y validación De tu cita Únicamente Será atendida La persona Que solicite La cita Y que presente Su identificación Oficial Es decir El titular Nadie puede hacer Este trámite Por ti Sino tú mismo Te recordamos Te recordamos Que solo puedes Agendar una cita Sin embargo Si eres la persona Propietaria Del vehículo Y tu trámite Requiere de otros Para completarse El equipo De Smovi Te apoyará Al momento De tu cita Para lograrlo Esto ya es Cualquier Cuestión personal Que surja Dependiendo De cada quien Y ahí mismo Pues verán Si te pueden ayudar Entonces pues Nos manda Bueno Cerramos Y ya nos aparece Resultado De cita Generada El folio La alta de placas Bueno El trámite Que vamos a realizar La ventanilla Que nos va a atender El día La hora En la que tenemos Que estar allá Y el módulo Y la dirección Del módulo Entonces Pues le damos En finalizar Aquí abajo Ya que le dimos En finalizar Nos manda Esta ventana Ya una vez aquí Nos dice Los registros previos El trámite Otra vez La alta El módulo El día y la hora Aquí nos dice El comprobante Este comprobante Es el que vamos a tener Que llevar también Impreso No en digital Impreso Bueno ya le damos Aquí en comprobante Y nos manda A esta ventanita Aquí nos enseñan El formato Que vamos Que nos Con el que vamos A presentarnos Impreso Aquí Este ya tiene Pues los datos Que hemos metido Nuestro nombre El módulo Y etc El turno Y la dirección Y aquí nos dan Los requisitos Los documentos Que debemos llevar Identificación oficial Comprobante de domicilio Comprobante de pago De derechos Y comprobante De propiedad Estos son los que Tenemos que llevar En original Y copias Para que pues No nos anden regresando Lleven copias Muchachos Bueno amigos Y así es como Se concluye El trámite De placas En línea Ya nada más Tendríamos que asistir Al módulo Que hemos elegido En el día Que hemos elegido Y a la hora Que hemos elegido Con los documentos Que ya nos pidieron O que nos piden Mejor dicho Y así básicamente Se concluye El trámite De placas Ya yendo Y a recogerlas Básicamente Bueno amigos Y así es como Se concluye El trámite De placas Ya viene aquí Al módulo Que está en la viga Ahí está Atrás Este que está aquí Mi cita Era a las 8.20 Son 10 para las 9 Y ya me terminaron De atender Ya llevo mis placas Importante Venir con copias Y con los documentos En regla Para que no los estén regresando Y su trámite Sea fácil Y rápido También Así es como Concluimos este video De cómo tramitar Tus placas En la Ciudad de México Si te sirve Si te sirvió Dale like Suscríbete al canal Y nos vemos La próxima Buenas rutas